Listo, ahora sí. Buenas tardes. Vamos a trabajar con lo de estadística que nos corresponde hoy. En sí, teníamos pendiente para hoy trabajar unos cuantos ejercicios similares a los de la clase anterior y sin embargo lo que he decidido mejor es que vamos a introducir brevemente la teoría del tema que corresponde hoy y luego vamos a hacer ejercicios combinados donde se tomen lo que vamos a ver hoy. Junto con lo que estuvimos trabajando la última clase y así pues construimos ejercicios más parecidos a los y a los que vamos a estar utilizando porque vamos a estar resolviendo en futuras evaluaciones. Entonces vamos a ver. Para hoy lo que nos lo que nos trae aquí es platicar un poco sobre probabilidad condicional. El concepto se puede entender relativamente sencillo y después sucede que algunas veces nosotros queremos calcular probabilidades de eventos, pero resulta que nosotros ya sabemos un pedazo de información. Es decir, no solamente estamos dejando que el azar decida todo, sino que sabemos cierta parte de la información. Por ejemplo, pues nos puede interesar saber la edad, o mejor dicho, saber el género de una persona que está circulando por una determinada, por un determinado lugar. Por ejemplo, eso ya es un pedazo de información que puede modificar de cierta manera la probabilidad. En esencia, cuando se desea conocer la probabilidad de un evento B o de un evento A. Sabiendo que otro evento B ya ocurrió. Bueno, pues ya ha ocurrido. Permítame. Ok, sí, solo estaba checando unos pequeños mensajes de error que me estaba tirando la aplicación respecto al audio. Si en algún momento ustedes sienten que alguna parte del audio no se escucha o se escucha entrecortado, por favor, me haría muy bien saberlo. Porque yo solo estoy hablando aquí y no sé exactamente si hay alguna parte en la que no se escucha bien. Entonces, si llega a suceder, por favor me lo notifican. Bien. Entonces, queremos saber la probabilidad de un evento A, sabiendo que otro evento B ya ha ocurrido. Esto se denota o se escribe de la siguiente manera. La probabilidad de un evento A, dado que un evento B ya ocurrió. Entonces, esta línea vertical de aquí la leemos como dado que. Y lo que representa es básicamente que nos interesa la probabilidad de este evento y este de aquí ya ocurrió en nuestro contexto en específico. Y es como una especie de nueva operación a las que ya teníamos. Y esto tiene una fórmula para calcularlo. Es la probabilidad de la intersección de los dos eventos. Y aquí pongan bastante atención porque esto suele ser uno de los principales problemas a la hora de utilizar esta fórmula. Aquí va a ir dividido entre una probabilidad. La probabilidad de quién? Del evento que ya ocurrió. O sea, el que va después de la barra que simboliza el dado que. Ese es el que va a ir abajo. Y eso se los digo así porque no siempre los eventos van a ser A y B. Quizás vamos a tener eventos M y P. Y no vamos a decir simplemente el B siempre va abajo porque muchas veces los nombres van a cambiar. Algunas veces, de hecho, los nombres van a estar al revés. Y en lugar de querer reescribir la probabilidad de A dado B, vamos a escribir la probabilidad de B dado A. Y ahí pues ya no tiene, no va a ser cierto que la B siempre va a ir abajo. De hecho, en este caso de aquí, no hace falta que lo copien porque la fórmula oficial es esta, pero en este caso de aquí, la primera parte sería igual. La intersección de los dos. Pero abajo iría la probabilidad de A. Porque A es el evento que ya ocurrió porque está después de la línea de dado que. Entonces, por eso no les digo que siempre la B va abajo porque no es cuestión de la letra, es cuestión de la posición. Si va después de esta línea de dado que, entonces ahí sí va abajo. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Y por ejemplo, perdón. Por ejemplo. Si se lanzan dos monedas. ¿Cuál es la probabilidad? De obtener cara en la segunda moneda. Si en la primera cayó escudo. De hecho, este problema se puede hacer sin necesidad de la fórmula de arriba, pero eso es como un paso más adelante de lo que vamos a estudiar hoy, que se llaman eventos independientes. Pero con solamente la teoría que tenemos ahora, lo que tenemos que identificar es que aquí hay dos eventos. Primero, el evento A cae cara en la segunda moneda. Y el evento B, que cae escudo en la primera moneda. Entonces, aquí lo que nos están preguntando en realidad es la probabilidad de A dado B. ¿Por qué? Bueno, aquí se nos pide la probabilidad de obtener cara en la segunda moneda, o sea, la probabilidad de A. Y aquí nos da una palabra que es para hacer una suposición. Es de sí. Este sí, lo que simboliza es que vamos a suponer que el evento que sí, que está a continuación, es el que ya ha ocurrido. O sea que vamos a suponer que el evento que en la primera moneda cayó escudo, ya ocurrió. Por eso, lo que se está pidiendo aquí es esta probabilidad. Porque al estar este sí aquí, nosotros suponemos que el siguiente evento que aparece ya ocurrió. Es lo que nos indica. Entonces, bueno, ¿cómo calculo yo esa probabilidad? Pues si me voy a la regla que está arriba, es la probabilidad de la intersección de los dos. Y va a ir dividido entre la probabilidad del evento que ya ocurrió. O sea, el que va de segundo en la probabilidad. O sea, esta. Ahora bien, lo que nos resta es calcular las otras dos probabilidades, no utilizando reglas como la de, como la clase anterior, porque en sí, bueno, para empezar no tenemos una regla para la intersección. Pero, además, resulta que lo podemos hacer perfectamente con el enfoque clásico. ¿Por qué? Bueno, probabilidad de A intersección B, ¿quién sería? A intersección B es en la primera moneda cae escudo y en la segunda cara. Entonces, en primera moneda cae escudo y en la segunda moneda cae cara. Si recordamos nuestro espacio muestral, que siempre hay que tenerlo presente, era cara a cara, cara y cruz. Entonces, habíamos dicho, podemos ponerle una E para representar escudo, ya que dijimos escudo y no cruz. Escudo cara y escudo, escudo. Entonces, ¿qué representaría esta probabilidad de arriba? Pues, es que caiga primero cara y luego escudo. Eso es, eso se cumple en cuántos de estos resultados de aquí. Solo en uno. Correcto, y sería en este, ¿verdad? Entonces, tendríamos un resultado en el que se cumple de un total de cuatro. O sea, que esto es uno entre cuatro. Esa es la probabilidad de aquí arriba. Y ahora sacamos la probabilidad de aquí abajo. Que sería la probabilidad de que cae escudo en la primera moneda. No hay nada más de información para el evento B. Solo que cae escudo en la primera moneda. Eso quiere decir que los que nos interesan son estos dos. Porque solo en estos dos casos, cae escudo en la primera moneda. O sea, que son dos casos de un total de cuatro. O sea, que esa probabilidad es dos entre cuatro. Y pues, por si no recordaban esta operación de la oreja para dividir fracciones, pues se las hago recordar. Eran los de en medio se multiplican y los de afuera también. Y ahí queda la oreja, ¿verdad? Entonces, arriba nos va a quedar cuatro por uno, cuatro. Y abajo, cuatro por dos, ocho. Esto podemos hacer la división y ver que nos da cero punto cinco. Y esa es la probabilidad. Y, bueno, en sí, ese es un ejemplo de la aplicación de. Del uso de probabilidad condicional. Es como calcular nuestra probabilidad, pero poniéndole una condición extra aquí. Que es que cierto evento que estamos describiendo ya ocurrió. Entonces, bueno, eso en general. De aquí lo único que puede variar es la gran cantidad de ejemplos que hay. Normalmente esta clase ustedes la tienen que sentir de la siguiente manera. Las fórmulas y la teoría normalmente es poca. Y los ejercicios pueden llegar a ser bastante repetitivos en la parte de la mecánica. O sea, estar haciendo los mismos ejercicios mecánicamente. Eso puede ser repetitivo. Lo crucial de este ejercicio es que no solamente aprender a hacer la parte mecánica. O sea, si no, en poder abstraer información de un ejercicio resuelto para poder resolver otro que no hemos resuelto. Por ejemplo, tienen este ejemplo que ya les resolví aquí. Ahora voy a plantear otro problema el cual no voy a resolver. Solo les quiero mostrar la similitud. Entonces, le voy a poner ejemplo 2. Entonces, vamos a decir. Que a una entrevista de trabajo. Se presentaron dos personas. Y se les pregunta. ¿Cuál es la probabilidad? De que. La segunda persona entrevistada. Sea mujer. Sabiendo que. La primera persona. Fue un hombre. Entonces, aparentemente dos ejercicios que no tienen nada que ver. Los contextos son uno muy diferente del otro. Pero. En resumidas cuentas. Los dos ejercicios son exactamente el mismo. En esencia. ¿Por qué? Bueno. Si nosotros analizamos primero cuál es la variable. En la cual se está. Realizando la probabilidad. La variable es la de sexo. Entonces. Estamos considerando aquí. Que ese va a ser. O masculino o femenino. En otras palabras. Que va a ser hombre o mujer. Entonces. Son dos personas. Así que hacemos el diagrama correspondiente de árbol. Pero al final de cuentas. El espacio muestral que nos va a quedar. Va a ser este. Puede ser que. Al entrevista. Hubiesen llegado dos hombres. Puede ser que la entrevista. Hubiesen llegado primero un hombre. Y luego una mujer. Que primero hubiese llegado una mujer. Y luego un hombre. O que de plano hubiesen llegado dos mujeres. A la entrevista. Esas son todas las posibilidades. Claramente hay una similitud entre este espacio muestral. Y este de acá arriba. Solo que aquí en lugar de cara. Pues es hombre. Y en lugar de escudo. Es mujer. Y pues resulta que. La forma de. La forma en la que se está planteando la pregunta. Es de hecho la misma. ¿Cuál es la probabilidad de que obtener? Bueno. Quizás un poquito. Diferente. Pero. Al final de cuentas. ¿Cuál es la probabilidad de obtener una de estas dos? Si en la primera cayó la otra. Aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que la persona sea mujer? Sabiendo que la. La primera persona fue. Del otro sexo. Sea un hombre. Se entiende aquí. O se logra ver perfectamente la relación. Y que prácticamente. La. El procedimiento. Sería en esencia el mismo. Y daría exactamente la misma respuesta. Logramos bien hacer esa relación. O alguien que todavía no lo vea. Si no. No hay problema. Lo podemos. Lo podemos ver. Siéntense en la libertad de decir. Si lo entiendo. Hay algo que no termino de captar. Buenas tardes. La verdad que sí. Creo que. Necesito que. Me termine de. De explicar esa parte. Que no. No. Todavía no. No entiendo. Perfecto. No hay ningún problema. Entonces vamos a. Vamos a desarrollar este ejercicio. Y luego con los dos resueltos. Vamos a hacer la comparación. Entonces. Listo. Entonces vamos a ver. Aquí queremos ver. La probabilidad de que la segunda persona entrevistada. Sea mujer. Sabiendo que la primera persona fue un hombre. Entonces aquí. Solo les cambió un poquito las palabras. Pero en realidad significa lo mismo. En el anterior sabíamos que. O teníamos que hacer la suposición. Basados en esta palabra así. De que la primera moneda cayó escudo. Y ahora. Utilizando las palabras. Sabiendo que. Vamos a hacer la suposición. De que la primera persona. Ya fue un hombre. Y eso no se puede modificar. Entonces. La probabilidad que nos están pidiendo aquí. Es que bueno. Si. Si aquí H es. O mejor dicho. A. Es la. Mejor dicho aquí. Sería. La segunda persona. O la segunda entrevistada. Es mujer. Es mujer. Y que B sea. El primer entrevistado es hombre. Hombre. Entonces. Si estos son nuestros eventos de interés. Entonces. La probabilidad. Que nos están pidiendo. Es. La de A. Sabiendo que. O sea. Dado que. Porque vamos a suponer. Que el siguiente evento ya ocurrió. La primera persona sea un hombre. O sea. D. Se nos está pidiendo esto de aquí. Y según la fórmula. Pues esto es. La probabilidad de intersección. Entre la probabilidad del que va de segundo. O sea. El que ya ocurrió. O sea. O sea. La probabilidad de B. Bueno. Ahora nos toca calcular. Esas dos probabilidades. Y pues. Como no tenemos información adicional. No vamos a usar reglas. No vamos a ir al enfoque clásico. Entonces. Vamos a ver. A intersección. B. ¿Quién sería? Sería. Primero. Entrevistado. O la primera entrevista. Fue a. Un hombre. Y. Recuerden que esa es nuestra. La forma en la que. Nosotros representamos la intersección. Segundo entrevistado. O sea. La segunda entrevista. Fue. A una mujer. Ok. Entonces. Esto se puede hacer. De cuántas maneras. Vamos a ver. En cuanto de estas cuatro. Sucede este evento. Que la primera sea hombre. Sería una de estas dos. Y cuando ya. Especificamos. Que la segunda entrevista. Fue a una mujer. Entonces nos terminamos. Quedando solo con esta. O sea que tenemos una posibilidad. De las cuatro. O sea que esto es. Uno entre cuatro. Esa es la probabilidad. De lo de arriba. Esa es la probabilidad. Y pues ahora. Vamos a hacer. La probabilidad de B. Probabilidad de B. Sería. El primer entrevistado. Es hombre. Y eso ocurre. En estos dos casos. De aquí. Y hay ninguno más. O sea que esto ocurre. En dos. De las cuatro posibilidades. Pero era al revés. Que la segunda persona. Fuera entrevistada. Fuera una mujer. No un hombre. Vamos a ver. Sí pero. Sí pero sigue siendo exactamente igual. Como lo planteo. No sé si me equivoqué. En algún lugar. Es que la primera opción. Que tiene usted. En el espacio muestral. Es hombre. Hombre. Entonces creo que. Creo que la otra opción. Sería mujer. Mujer. En realidad. Porque es que la segunda. Sea mujer. Sí pero. O sea la probabilidad. Que estamos calculando. Aquí abajo. Es la de B. Y la probabilidad. Y el evento B. Consiste en que el primer. Entrevistado. Sea un hombre. Por eso le digo yo. Que sería solo estas dos. Sí. Ya entendí. Incluso lo estaba viendo al revés. Entiendo. Listo. Entonces. Si aquí hubiese sido la probabilidad de A. Ahí sí hubiesen sido los otros dos. Ok. Bien. Entonces ahora lo que nos resta. Es o sea esta división. Multiplicando los extremos. Nos queda uno por cuatro. Queda cuatro arriba. Y abajo. Cuatro por dos. Ocho. Y nos queda la misma división de antes. Que vimos que era. Cero punto cinco. Entonces. Por eso les digo aquí. A nivel de mecánica. Si se fijan. En la resolución del ejercicio. Es prácticamente idéntica. En una calca. Una del otra. Solamente que cambie el contexto. Así que el objetivo de esta clase en general. No solo con los ejercicios de probabilidad. Sino con los que van a venir más adelante. Es que usted. Lea un ejercicio. Y cuando se le presente otro que es muy similar. Aunque sea cambiándole las palabras. Pues usted se dé cuenta de que al final la solución va a ser mediante el mismo método. Entonces obviamente aquí los ejercicios pueden variar de muchas maneras. Pero esta es una cosa que quiero hacer notar porque me ha pasado varias veces en otros periodos que hago este mismo ejemplo de las monedas. Y ya en el examen lo pongo con hombre y mujer y ya el ejercicio no lo hacen o lo hacen de manera errónea. Y pues yo me pregunto. Bueno, quizás no hago suficiente énfasis en lo que son en que son realmente el mismo estilo de problemas. Así que esta vez lo quise mencionar directamente en la clase. Entonces tengan eso pendiente. Eso siempre lo tienen que tener presente cuando resuelvan un problema porque. Y ahí ustedes van a notar que. Y aunque el ejercicio ustedes nunca hayan resuelto uno con ese mismo contexto. Al ir poniendo las cosas en su lugar. Pues se van a dando cuenta de que. Pero esto es lo mismo, solo que cambiando esto y esto. Entonces eso tenganlo ahí presente. Ok. Y por eso. La otra parte de la teoría de hoy. Era esto que vamos a llamar eventos independientes. Independientes. Uy, me equivoqué aquí. Independientes. Este, el nombre es demasiado explícito aquí. Dos eventos son independientes cuando uno no depende del otro. Ahí es bastante explícito. Los eventos. Los eventos. A y B. Son independientes. Si uno no depende del otro. En un lenguaje. Muy sencillo. Ahora. Solo para ilustrar y antes de dar algún criterio. Pensemos en este primer problema de aquí. Realmente. Depende. O sea, lo que me haya caído en mi primer lanzamiento. Realmente influye en mi siguiente lanzamiento. Verdad que no, ¿verdad? Simplemente. No, 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 no. Correcto. Entonces resulta que en este caso. Los eventos de. De la. Obtener una cara en la segunda moneda. Y obtener un escudo en la primera moneda. Resultan ser independientes. Porque en realidad uno no depende del otro. Y de hecho, si se fijan aquí. Y al final de cuentas. Si yo lanzo una moneda. Y me cae cara. Como me piden en el. En el evento A. Eso. Como solamente tengo cara o escudo. Eso es 0.5. 50% de probabilidad de obtener cara. Y vean que luego de desarrollar todo este procedimiento. Igual nos sigue dando 0.5. O sea que esto. Haber incorporado esto. No influyó nada en la probabilidad. Porque en realidad son independientes. Y es lo que vamos a hacer justo ahora. A dar un criterio. De manera. O en basado en probabilidades. Para saber cuándo los eventos son independientes. Entonces. En términos de probabilidades. Probabilidades. Los eventos A y B son independientes. Si se cumple cualquiera de estas tres. Entonces. Con una de estas tres que se cumpla. Ya son independientes. Entonces la primera. Es que la probabilidad de A dado B. Sea exactamente igual a la probabilidad de A. Esto tiene mucho sentido. Porque yo aquí. Lo que estoy diciendo. Es que la probabilidad de A. Dado que B ya ocurrió. Es la misma probabilidad de A. Es decir. Que no influye realmente este B. Otra forma de escribirlo. Es que la probabilidad de B dado A. Sea la probabilidad de B. Esto de acá arriba. Técnicamente significa. Que B no influye en A. Y aquí en la dos. Está diciendo que A no influye en B. Así que. A menos a nivel de concepto. Son bastante. Lógicas. Estas dos formas de corroborarlo. Sin embargo. La que es más común. La que suele ser más útil. La que se suele utilizar. Para saber si los eventos son independientes. Es esta. Y es que. La probabilidad de la intersección. Resulta ser igual. A la probabilidad de A. Por la probabilidad de B. Y aquí necesito hacer un gran. Paréntesis. Un gran. Señalamiento. Al que le tienen que poner ojo. Esta. Ecuación. Solo se puede utilizar. Y déjenme ver si lo logro poner. Suficientemente grande. Porque esta. Esta ecuación. Solo. Se puede utilizar. Si. Ya sabemos que son independientes. Es la única. Es la única forma. En la que nosotros podemos acceder. A utilizar esta ecuación. Por. Y les digo esto. Porque. En muchos otros problemas. Que no están relacionados. Con eventos independientes. Se les pide. Por ejemplo. Calcule la probabilidad de A intersección B. Tal como está aquí. Y. Sin que el problema les diga. Que son eventos independientes. Se utilizan esta forma. Y obtienen un resultado que es incorrecto. Entonces. Esto es porque. Esta ecuación. No se cumple en general. Solo se cumple. Si son independientes. Entonces. Esto se los digo. Para que. Ustedes lo tengan presente. Esta ecuación. No es de libre uso. Como las reglas. Que vimos. En la clase pasada. Esta regla. Tiene una condición. Y esas condiciones. Que sean independientes. Entonces. Eso. Hay que tenerlo presente. Y hay que. De preferencia. Anotarlo en una notita. Como. Los post-it. Y tenerla ahí a mano. Cada vez que resolvamos ejercicio. Hacer como la división. Así. Ecuaciones. Que puedo usar siempre. Ecuaciones. Que tienen una condición. Y aquí. Poner esta. Esta. De hecho. Es la única. Que tiene condición. Estas tres. De hecho. Las tres. Tienen esta condición. De aquí. Solo se pueden utilizar. Si son independientes. De ahí. Todas las ecuaciones anteriores. Se pueden utilizar. En todos los casos. Pero de hecho. Hablando de ecuaciones. Que se pueden utilizar. Con ciertos criterios. Recuerden. Que la probabilidad. De la unión. De eventos. Mutuamente excluyentes. Es diferente. A la probabilidad. De unión. En general. Así que. Por eso. Les digo. Que sería bueno. Que mejoraran. Una tablita. Donde tengan. Fórmulas. De libre uso. Y de ahí. Fórmulas. Que necesitan. Una condición. Para cumplirse. Y en esas. Ustedes colocan. Estas tres. Que es cuando son independientes. Y la otra. Que les digo. De eventos. Mutuamente excluyentes. Para el cálculo. De la probabilidad. De la unión. Entonces. Eso se los comento ahí. Y lo otro. Es que. Lo voy a poner aquí. Para hacerlo notorio. Y es que. Eventos independientes. No es lo mismo. Que eventos. Mutuamente excluyentes. Y lo digo. Porque. Principalmente. Ha habido. Esta confusión. Algunas veces. Resulta que. Los eventos. Son mutuamente excluyentes. Y ya empiezan a utilizar. Esta ecuación de aquí. Y pues. Ya de ahí. No. Eso está mal. Porque. Esta ecuación. No es para mutuamente excluyentes. Es para independientes. Entonces. Tengan también presente esto. En diferenciar. Cuando son independientes. Y cuando son mutuamente excluyentes. Ok. Ahora. Ya luego de todos estos. Por decirlo así. Regaños adelantados. Antes de. De. Que suceda algún error. Pues vamos a hacer un ejercicio. Entonces. Vamos a ver. Si yo les digo. Sean A y B. Dos eventos tales que. La probabilidad de A. La probabilidad de A. Y 0.4. La probabilidad de B complemento. Es 0.7. Y la probabilidad de A unión B. Es 0.6. Entonces. Este ejercicio. Primera pregunta. ¿Son A y B independientes? ¿Son A y B independientes? Entonces. Si usted en este momento. Tiene una respuesta. Lo más seguro. Es que la respuesta. Este es incorrecto. O al menos. Puede ser que la. Que la cierte. Porque al final de cuentas. Es 50. 50. De probabilidad. Porque usted me va a decir. Si lo son. O no lo son. Y pues. 50%. De. Tiene probabilidad de acertar o no. Pero. El punto es que. Como se tiene que justificar. Entonces. Aquí les voy a mostrar. Cómo identificar. O cómo. Comprobar. Si dos eventos son independientes. En este sentido. Porque. Si nos vamos solamente. A la definición. Cómo vamos a saber. Si A y B dependen uno del otro. Si no son. Y por qué no. O sea. Los que nos preguntan. Si tal es que. A y B. Tal es que. A y B. Están 0.4. Y B 0.7. No nos preguntan. Cuál es el evento. Correcto. ¿Qué es el evento? ¿Entiendes? Sí. Entonces. Aquí. En este ejercicio. No nos dicen. Quiénes son los eventos. Como para saberlo de plano. Entonces. Lo que nosotros tenemos que hacer. Es utilizar. O intentar ver. Si esto se cumple. Que no es lo mismo. Utilizarlo siempre. Pero hay que ver. Si se cumple. Entonces. Le voy a mostrar exactamente. A qué me refiero. Entonces. Aquí nos preguntamos. ¿Será cierto que la probabilidad de intersección B. Es igual a la probabilidad de A. Por la probabilidad de B. Esto nos lo preguntamos. No lo sabemos. Entonces. Lo que vamos a hacer. Si es que. El punto B. Dice. Le va. Complemento. Será el complemento de A. Voy a decir. Sí. Ok. Este. Este complemento de aquí. Es como para añadirle un poco más al ejercicio. Porque necesitamos. Aquí ocupamos la probabilidad de B. Pero tenemos la de complemento. Así que. Esta hay que obtenerla también. Entonces. Aquí. No. No es que falte el complemento de A. Simplemente. Es que. Hay que hacerle un pequeño trabajito. A esta probabilidad. Para obtener esta. Entonces. En este ejercicio. Lo que vamos a hacer es. Calcular. Cada una de estas dos cantidades. Por separado. Si dan. Si dan iguales. Es porque son independientes. Es lo que dice aquí. Esta teoría. Si son iguales. Es porque son independientes. Si son distintos. Es porque no son independientes. Entonces. Vamos a ver. Calculemos esto de la derecha. Primero. Entonces. Queremos la probabilidad de A. Por la probabilidad de B. Esta ya la conozco. Me la da el problema. Es 0.4. La de B. No la conozco como tal. Porque la que me dan. Es la del complemento. Entonces. Vamos a calcular esto primero. Entonces. Vamos a ver. Esto lo vamos a dejar igual. Y ya lo vamos a rellenar después. La probabilidad de B. Entonces. ¿A qué va a ser igual? Bueno. Nos vamos a nuestras reglas del complemento. Que las teníamos de la clase anterior. Que creo que están aquí a la par. Sí. Permítanme. Que llego a ellas. Están acá arriba. Aquí. Si se fijan. Aquí tenemos dos reglas de complemento. Una. Para obtener el complemento de A. Es decir. Esta. Esta primera. Nosotros la utilizamos. Cuando conocemos la probabilidad de A. Y queremos la de complemento. La de abajo. La usamos. Cuando queremos la probabilidad del evento. Y conocemos la del complemento. Y en este ejercicio. Que está ahorita. Conocemos la del complemento. Y queremos la del evento original. Así que vamos a utilizar esta. Vamos a ver. Ok. Yo conozco la del complemento. Está aquí. Pero quiero la de B. Entonces esto es. Uno menos. La probabilidad del complemento. O sea. Esto es uno menos. Probabilidad de B complemento. Que es. 0.7. Que esto nos da 0.3. Y ahora. Ya conozco la probabilidad de B. Así que ya conozco estos dos. La probabilidad de A. Es 0.4. Y lo vamos a multiplicar. Por la probabilidad de B. Que es 0.3. Esta es la que encontré ahorita. Y esto nos da 0.12. Así ya haciendo el cálculo. 0.12. Ahora yo necesito encontrarla del lado izquierdo. Para ver si son iguales. Entonces. La pregunta aquí es. ¿Cómo encuentro la probabilidad de una intersección? Y al final de cuentas. No puedo usar esta fórmula. Porque no sé si son independientes. Así que no puedo utilizarla. Entonces. ¿De qué otra forma la puedo encontrar? Bueno. De esto hicimos un ejercicio parecido. En la clase pasada. Dijimos que. Con esta regla. A ver. Acá arriba. Con esta regla de aquí. La 5. Dijimos que si. Conocíamos la probabilidad de la unión. Que si la conocemos en este problema. Conocemos la de A. La de B. Pero no conocemos la de la intersección. Entonces podíamos despejarla. Eso fue uno de los ejercicios. De la clase pasada. Que creo que está aquí abajo. Está. Aquí. Aquí hicimos el despeje. Exactamente esta misma idea es. Entonces vamos a replicarla aquí. Entonces nosotros sabemos. Que la probabilidad de A unión B. Es esto. Y por qué usamos esta. Pues porque no sabemos tampoco. Si son mutuamente excluyentes. Así que usamos la general. Y bueno. Yo quiero esto. Entonces lo voy a pasar aquí a la derecha. Como está restando. Queda positivo. Y este pues lo voy a traer por acá. Como aquí está positivo. Aquí va a quedar negativo. O sea. Este cuando lo muevo a la derecha. Va a quedar negativo. O sea. Que estos dos los mantengo iguales. X menos este de aquí. Exactamente el mismo procedimiento. Del ejercicio de la clase anterior. Entonces la probabilidad de A es 0.4. La de B es 0.3. Y desde la unión. Este estaba más arriba en los datos. La unión es 0.6. O sea que aquí me queda 0.6. Y si yo hago estas operaciones. Me queda 0.7 menos 0.6. Es decir que nos queda 0.1. Entonces. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Son o no son independientes? Aquí abajo está el de producto. Bueno. Para resumir. Lo voy a escribir aquí. El de la derecha. Me dio 0.12. Y el de la izquierda. Que es el que acabamos de calcular aquí. Me dio 0.1. En realidad sí. Son los eventos diferentes. Correcto. Aquí son diferentes. Estos son distintos. No son iguales. Esto significa que no son independientes. Entonces. Luego de todo este procedimiento. La respuesta es. No son independientes. Ok. Y vamos a ver. Si no son independientes. Entonces. Vamos a ver. ¿Cuál sería esta probabilidad? La de A. Dado B. Como no son independientes. Entonces. Tengo que usar la fórmula. Que se cumple siempre. La que es de uso general. Que es la de la intersección. Entre la probabilidad. Del que va después de la barra de dado que. O sea. La probabilidad de B. Y resulta que. Con todo nuestro ejercicio anterior. Aunque parece que fue un montón de trabajo. Solo para decir que no son independientes. En todo el resto de ejercicio. Nos ayuda de mucho. Porque esta intersección. Ya sabemos cuánto da. La calculamos aquí. Probabilidad de la intersección. Nos dio. 0.1. O sea que ya sé que va en la parte de arriba. Y abajo la probabilidad de B. Esa también la calculamos antes. Está aquí. Y nos dio 0.3. O sea que. Aquí tenemos 0.1. Entre 0.3. Y esto nos termina dando. Ustedes lo pueden hacer en su calculadora. 0.3333. Y siguen los tres ahí infinitamente. Así que vamos a quedarnos con 4. Siempre que hayan más de 4 decimales. Nos vamos a dejar hasta 4 decimales. Para no llenar la página de números. Entonces máximo 4 decimales después del punto. Entonces bien. Y eso fue todo en este ejercicio. Nos pedían esta probabilidad. Y como todo ya lo hice en el inciso anterior. Solamente hago la división y ya. Todo se hace en el ejercicio. Solo hay que unirlo para esta respuesta. Correcto. En este ejercicio pues. Tuvimos la ventaja de que. En todo este procedimiento. Obtuvimos casi todo. Ahora vamos a. Hacer uno más. A ver. La probabilidad de. Permítanme. Si hacemos la probabilidad de A menos B. Esto según las fórmulas que utilizamos o que discutimos en la clase anterior. Era la probabilidad del primero. La de A. Menos la probabilidad de la intersección. Y pues resulta que todos estos datos ya los tenemos. La de A. Nos la daba el ejercicio. Y es 0.4. Menos la probabilidad de la intersección. Esta es la nosotros la encontramos en el inciso A. Y nos daba 0.1. Y pues esto resulta ser igual a 0.3. Y pues ya tenemos esto. Ahora vamos a ver. ¿Qué otra probabilidad? Podría ser uno con la aplicación al revés. Licenciado. La probabilidad de B menos A. Está bien. No hay ningún problema. Si aquí hacemos. Por favor. Está bien. No hay problema. Entonces. Si aquí hacemos la otra. La diferencia al revés. La de B menos A. Esto sería simplemente la probabilidad del primero. Que es B. Menos la probabilidad de la intersección. En la diferencia siempre es así. El que va de primero. Es el que va de primero aquí. Y el que va de segundo en la resta. Es la intersección de los dos. Entonces la probabilidad de B. La encontramos en el inciso A. Era. 0.3. Y aquí. Quizás podría haber un poquito de confusión. Porque está la probabilidad de B intersección con A. En lugar de A intersección con B. Pero seguramente. Estoy un 90% seguro que les comenté. Que el orden en el que coloquen la intersección. No importa. Es decir. A intersección B. Es lo mismo que B intersección A. Eso es exactamente lo mismo. El orden en el que coloquen los eventos. En una intersección. O en una unión. Es el mismo. O sea. Eso no importa. No influye. Aligencia. No influye. Así nos lo ha dicho. Correcto. Entonces. Sería 0.2. Correcto. Al final daría 0.2. Listo. Vamos a ver. Ahora vamos a hacer este. Y con este vamos a cerrar. Creo por hoy. Porque ya nos va dando el tiempo. Sí. Ahora quedemos en la probabilidad de B. Dado que A complemento. Voy a hacer esto bien. Entonces la probabilidad de B. Dado que A complemento. Esto resulta ser igual a la probabilidad de B. Intersección A complemento. Y esto va a ir dividido entre la probabilidad de. B. El que va después de la línea vertical. A complemento. Y aquí les aprovecho este ejercicio. Para comentarles una. Una ecuación extra. Pero que. Casi nunca la utilizamos. Pero es bueno tenerla por ahí. Y es que. Esta operación de B intersección. A complemento. Resulta ser lo mismo que. B menos A. Y lo demás solo lo copié. Entonces lo voy a escribir incluso aquí por aparte. Para que ustedes lo puedan tomar nota de ello. Y es que si ustedes ven. Un evento. Intersección. El complemento del otro. Esto es exactamente igual. Al primero. Menos el otro. Menos el segundo. Sin el complemento. Y pues si estuviese al revés. Si estuviese A intersección. B complemento. Esto sería. A menos B. Entonces si ustedes ven esta combinación. Que tienen una intersección. Y el segundo tiene complemento. Entonces ustedes saben que el primero lo copian. Exactamente igual. Y luego ponen menos. Y el segundo evento. Sin el complemento. Eso para que ustedes lo tengan ahí de. En su hojita de fórmulas. Que seguramente. Van a. Ocupar. Puesto que son bastantes. Y bueno. Entonces. ¿Qué nos resta hacer aquí? Lo de arriba. Resulta que ya lo calculamos. Lo hicimos en el inciso anterior. Era 0.2. La parte de abajo no la tenemos. Porque es la probabilidad de A complemento. Y solo teníamos la de A. Entonces la calculamos aquí por aparte. Probabilidad de A complemento. Usando la regla de complemento. Esto es. Uno menos la probabilidad de A. Y la probabilidad de A. Era. 0.4. Si no me equivoco. Entonces al hacer esta resta. Resulta que la probabilidad de A complemento. Es. 0.6. Y ahora sí. Una vez ya tengo este resultado. Lo puedo colocar aquí. Y al hacer esta división. Nos queda. Casualmente. 0.3333. Igual que en otro ejercicio anterior. Es mera casualidad. Pero nos da esta cantidad. Bien. Bueno. Antes de cerrar la clase. Solamente. Quiero recordar que. En nuestra calendarización. Estaba programado. Que el 26. O sea. El próximo viernes. Íbamos a tener nuestra primera evaluación. Entonces. Lo que vamos a hacer es que. El 23. Que es nuestro. Nuestra siguiente sesión. Vamos a volver a hacer un. Vamos a tener una sesión. Meramente de ejercicios. Donde vamos a repasar todas las ideas. Que estuvimos trabajando. Y voy a tener una lista de ejercicios. Para que las trabajemos. Y pues. Ya el 25. Nos vamos a reunir. Quizás. 20 minutos. Por mucho. Para ver si hay dudas. De algún tipo. Y el 26. Va a ser la. El examen. Y la forma en la que lo voy a. A colocar ese 26. Es que yo lo voy a abrir. A partir de. Creo yo que. Creo que del mediodía. Voy a abrir al mediodía. Y que ustedes lo puedan realizar. A más tardar. A las 10 de la noche. Entonces. Lo que va a suceder. Es que ustedes van a tener. Ese lapso ahí. De. De 12 al mediodía. A 10 de la noche. Para empezar su examen. Y una vez empezado el examen. Creo que le voy a dar. Dos horas. O quizás una hora y media. Porque no es tanto ejercicio. En realidad. Sí creo que una hora y media. Le voy a dar. Para que ustedes. Dejan este. Y desarrollen. Las actividades. Dentro del tiempo correspondiente. Entonces. Usted. Usted lo que tiene que reservar. Son dos horas. Este viernes. Esas dos horas. Tienen que quedar. Entre las 12. Y las 10 de la noche. Tienen que ser seguidas. Usted reserve esas dos horas. Y. Se sienta. Empieza el examen. Lo resuelve. En su cuaderno. O en su. En blanco. Luego le toma foto. Y lo escanea. Tal como lo han hecho. Con sus tareas. A mano. Y eso. Me lo va a subir al campus. Entonces. Usted va a tener. Hora y media. Para desarrollar. Los ejercicios de examen. Y luego media hora. Para subirlo al campus. Entonces. Tiene que tener en cuenta eso. Porque. El campus. No va. Creo que no le va a aceptar. No le va a aceptar. Para subir los archivos. Después de eso. Entonces. Eso todavía tengo que configurarlo. Un poquito. En el campo virtual. Pero. En esencia. Ese es el esquema. Usted. Reserve dos horas de ese viernes. Entre el doce de mediodía. Y las diez de la noche. Licenciado. Una pregunta. Con respecto a lo del examen. Diga. Suponiendo. Que hipotéticamente. Nosotros hacemos el examen. Y todo sale bien. Pero se cae. Al. Se cae. El campus. Como ya es normal. A la hora de subir. Los procedimientos. Se los podríamos mandar por correo. O. Ok. Esperamos instrucciones suyas. En ese caso. Como no es. Ni. Como no es. Algo que se le puede imputar a ustedes. Ni tampoco es culpa mía. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es lo siguiente. Usted. Va a. Mandarme una captura. Donde se vea también. La hora. Verdad. En la que lo está subiendo. Donde está el fallo del campus. En la. El fallo del campus. Entonces. Esa imagen. Junto con su examen. Ahí sí me lo manda por correo. Entonces. Me va a mandar. En el. Por correo. Dos archivos. La imagen. En el caso. En el campo. De que el campus. Este caído. Junto con su. Archivo de examen. Ahora. Si sucediese. Que. Que durante el tiempo. Que usted está haciendo el examen. Se le. Se cae el campus. Entonces. Me. Escríbeme por correo. Inmediatamente. Para yo tomar cuenta de eso. Porque. Igual. No esperemos nunca. A que. A ver si se arregla. Porque no sabemos. Cuánto tiempo va a tardar. Hagamos la notificación. En el mismo momento. Que suceda. Porque así. Yo tomo nota de eso. Y pues. Y no va a haber problema. Ni con. Ni con sus. Examen. Ni con ustedes. Ni de ningún tipo. Entonces. Estamos claros en esto. Hay alguna duda. Creo que quedó todo claro. Perfecto. Iniciada una pregunta. Al momento de hacer el examen. Se tienen que subir las fotos. De los ejercicios. En un solo. O sería. Después. Es. 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 Todo en un solo documento. Así como hacen sus tareas a mano. Solo que esta vez. En lugar de. Toma. De. Hacer las. Tareas a mano. Usted va a resolver todo el examen. Y todas las hojas que le salieron. Las va a escanear y subir. Como si fuera una tarea a mano. Pero hasta el final. Pero usted va a dejar habilitado. Sí. Yo le voy a dejar ahí todo bien rotulado. Bien. Si no hay alguna pregunta más. No le sigo robando el tiempo de su noche. Ya el tiempo de la clase terminó. Entonces. Que tengan un feliz fin de semana. Y pues. Vamos a vernos el martes. Buenas noches. Gracias. Gracias. Igualmente. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.